...el tormento que vecinos nos han indicado quienes residen alrededor de la avenida del ferrocarril han manifestado que las áreas recreativas de este sector han sido tomadas por personas alcohólicas e indigentes. Lo que debería ser un parque para que los niños jueguen y los vecinos convivan se ha convertido en un espacio para consumir alcohol, drogas y además algunas personas que viven en la calle lo han tomado como su lugar de descanso. Esto ocurre sobre la avenida del ferrocarril y Sexta Calle en la zona 6 de la ciudad de Guatemala. Los vecinos que residen en ese sector viven atemorizados hasta para salir a la tienda. Temen que alguna de estas personas se pueda descontrolar a causa de las sustancias que consumen y los puedan agredir o asaltar. Los afectados decidieron ocultar su identidad por temor a represalias. Sin embargo, expresan que las personas que consumen alcohol y drogas en el parque constantemente exigen dinero y si no se les da, se comportan de forma violenta y lo que es peor, ya tienen identificado el lugar en donde viven y quiénes son sus familiares. Los vecinos se sienten inseguros e incluso extorsionados ya que tienen que darles dinero a las personas que merodean el parque para caminar con cierta tranquilidad. Ante esta situación, los afectados exigen más seguridad antes de que suceda una tragedia.